La salud es un derecho de todos y nuestras gestantes y niños son parte de nuestra prioridad. Por eso, como gobierno regional, hemos dispuesto a la compra de equipos médicos primordiales que ayudarán a reducir las muertes maternas y detectar a tiempo posibles casos de anemia. Gracias al ingeniero César Acuña, gracias por apoyarnos y gracias a eso nos va apoyando más y hay muchas facilidades para el puesto de salud. El esfuerzo en salud que lidera el gobernador César Acuña ha hecho posible que diversos centros de salud tengan ahora hemoglobinómetros, detectores de latidos fetales, monitores fetales, rotador de plaquetas y mucho más. Gracias a este esfuerzo, estamos ayudando a mujeres embarazadas de la costa y la sierra con un control estricto de su salud y la de sus hijos. En Otusco prevenimos la anemia. Nuestra meta es reducir al máximo los riesgos o peligros en la gestación y que los menores de 36 meses gocen de un desarrollo adecuado y mantengan una vida saludable. Gobierno Regional de la Libertad. Compromiso con la salud.